La creación de nuestra universidad significa un cambio en el acento de la atención pública. La cultura, que antes crecía como alado, pasará a construir el núcleo, el meollo. La organización escolar dará el armazón y en ella se trabarán como deliberaciones indispensables todas las demás actividades técnicas, la circulación del comercio y aún los entreactos de la vida mundana. Importa reconocer que teoría y práctica no son dos orbes inconexos, sino que ambos aspectos lógicos forman un continuo biológico, que el hacer y el pensar se complementan, se inspiran y mutuamente se enriquecen, al modo de aquellos dos crepúsculos vespertinos que yo veía fundirse y penetrarse en los innomables anocheceres de mi infancia, el rumoroso Valle de la Mitra y la Silla. Con estas palabras, el embajador de México en Brasil, Alfonso Reyes, saludaba en 1933 la creación de la Universidad de Nuevo León y no fue hasta 1950, 17 años después, que la Facultad de Filosofía y Letras abre sus puertas a estudiantes de literatura. De entonces a ahora, la Licenciatura en Letras Hispánicas tiene como propósito formar profesionales con ante un nivel de competencia para generar conocimiento en el estudio de la lengua y las literaturas hispánicas, a partir de habilidades dialógicas y socioemocionales con perspectiva de género, profesionales que se desempeñan en la investigación literaria y lingüística, la creación y crítica literaria y la implementación de programas educativos de lengua y literatura, desde enfoques propios de la tradición e innovadores para que incidan en la sociedad contemporánea desde posturas humanísticas, responsables y éticas. El perfil de los aspirantes a esta licenciatura implica hábitos de lectura, escuchar, interpretar e emitir imágenes adecuadas en distintos contextos a través del uso de medios, códigos y herramientas apropiadas. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para identificar, discernir y seleccionar información de acuerdo con los propósitos de la especialidad. Respetar la pluralidad de las ideas, creencias, ideologías y diversas expresiones sociales. Involucrarse en la toma de decisiones para contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad en la búsqueda de una convivencia pacífica, fomentar la investigación y la creación literaria. El campo de la ampliabilidad para los licenciados en letras hispánicas abarca instituciones gubernamentales e incentiva privada, instituciones educativas, centros e institutos de investigación y medios de comunicación. Los egresados de este programa educativo serán capaces de evaluar textos de diversa índole, de manera crítica e interdisciplinaria, con el propósito de identificar marcadores lingüísticos, estéticos y culturales en sus condiciones de circulación y recepción. Producir textos multimodales con un alto dominio de estrategias estéticas y discursivas de acuerdo con los requerimientos epistemológicos y creativos de características de las disciplinas literarias, con el fin de contribuir en el desarrollo de la cultura de nuestro entorno. Investigar los fenómenos literarios y lingüísticos desde posturas teórico-críticas con dominio de las metodologías de investigación pertinentes, para generar conocimiento nuevo en torno a las humanidades y a las artes. Implementar proyectos y programas educativos de lengua y literatura en distintos niveles académicos y culturales, con el propósito de contribuir a la formación de profesionales con una visión cultural, humanística y perspectiva de género. Producir textos de creación literaria con un alto dominio de recursos estéticos de la lengua, para promover el acceso a manifestaciones culturales, su diversidad y su disfrute. Soy María Fernanda Ramos Salinas y soy egresada de la licenciatura de letras hispánicas. Entonces creo que eso fue algo que sucedió conmigo. Los libros me atrajeron al punto de querer empezar a leer cada vez más y en ese sentido también me ayudó con el proceso de querer escribir, porque a veces creo que cuando estamos muy inmersos dentro de la lectura hay una consecuencia que es como querer imitar esos discursos. Entonces desde ese proceso creo que también ayuda con la escritora. Si yo soy mexicana, entonces tengo que saber que mi experiencia no va a ser la misma si un lector japonés lee esa obra. Entonces también es formar ese criterio desde el punto de vista donde estás leyendo. También tener en cuenta el universo compone como una teoría mimética o de imitación. Entonces el autor a veces también toma en cuenta el contexto en el que está la obra y eso nos ayuda mucho para entender por completo los cuatro puntos de vista en una obra literaria. Yo soy Ángel Gerardo Hernández Candelaria y egresé de la licenciatura de letras hispánicas. Es una pregunta bastante compleja, pero a mí me gusta entenderlo desde una cita de Octavio Paz que dice, espacio, movimiento, palabra en rotación. La literatura es el testimonio de su tiempo. A través del estudio de la literatura podemos comprender el ritmo de la sociedad, cuáles fueron los objetivos, cuáles son las tendencias, cuáles son lo que el hombre o la humanidad en cierto punto de la historia necesitaba y cuáles fueron sus búsquedas en un tiempo determinado. Creo que en eso radica lo fundamental de la literatura. Bueno, tenemos enfoques bastante establecidos desde la teoría literaria, pero a mí me parece importante resaltar la capacidad actual que nace de los cruces entre nuevos enfoques o nuevas disciplinas como las humanidades digitales y la teoría literaria. Me parece, al menos en el caso de las humanidades digitales, estamos tratando con lenguaje. La programación es un lenguaje así como lo es la literatura, así como lo es la poesía, la narrativa, el ensayo. Me parece que si no perdemos de vista este enfoque, y que es algo que aprendí en la carrera, que si no perdemos de vista que estamos tratando con lenguaje, no vamos a cerrarnos las posibilidades del estudio literario. Si te interesa estudiar letras hispánicas en la UANL, te invito a consultar la página de la Facultad de Filosofía y Letras, donde además de nuestros datos de contacto, podrás encontrar la malla curricular del programa.